Me gusta el aire libre, las vacas ver pastar, olerlas, bugandilas, tomar cuajada natural. Me gusta irme a bañar al lago, pescar un lucio y asarlo al fuego. Nunca he sido tan feliz, nunca he sido tan feliz, nunca he sido tan feliz. Recuerdo los pajaritos, mi piel desnuda, quemada al sol, las brisas de primavera, playas de piedras a mis pies. Me gusta irme a bañar al lago, pescar un lucio y asarlo al fuego. Nunca he sido tan feliz, nunca he sido tan feliz, nunca he sido tan feliz. Nunca he sido tan feliz, nunca he sido tan feliz, nunca he... Ooh, 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 ooh Nunca he sido tan feliz Nunca he sido tan feliz